Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa en Sociedad TV, que como cada fin de semana nos permiten ustedes entrar a sus hogares para llevarles un contenido interesante y actual, como es el compromiso que tenemos con todos ustedes. Y por cierto, en esta ocasión tendremos un tema que yo sé que les va a encantar a todos. Es un tema que va a relajarlos un poco de todo lo que son las noticias negativas y alarmantes que existen con esta pandemia, porque el tema que vamos a tratar es sobre medicina estética con el COVID-19. ¿Cómo funciona todo esto para que esas personas que sienten la necesidad de verse mejores puedan acceder a estos procedimientos? Para ello tendremos como invitada especial a la doctora Nathalie Díaz La Sala, quien es médico estético, presidenta de la Sociedad de Medicina Estética Dominicana y también con un máster en lo que es medicina estética y también anti-envejecimiento. Así es que vamos a tocar muchos temas relacionados con todo esto para aprovechar también esta pandemia para ponernos más bellos. Así es que nos vamos a nuestra primera pausa comercial y a nuestro regreso estaremos recibiendo a nuestra invitada en el día de hoy.